Bueno, haremos un modelo, haremos algo para ver qué surge. Yo puedo hablar de la plaza que yo tuve siempre. Relego toda mi operatoria en una máquina. Es preso de la tecnología. Deja de ser la esencia del trader. Olvídense de la store loss. Perdiendo plata es donde realmente aprendes o no. Hay muchas diferencias. Mis robots tardan 20 milisegundos en impactar el mercado. En el momento que hice esto, operó 5 veces. El robot vos lo programás y lo tenés que programar y qué sé yo. Yo cambio sobre la marcha, ¿entendés? Y entré a trabajar un chico, un trader más a la mesa, que curiosamente estaba todo el tiempo el teléfono. Era como una figura media misteriosa. Uno no sabía del otro lado qué había. Sabía que operaba opciones un montón, pero no entendía bien qué hacía. Y me contó más o menos, me habló de Francisco, de Francisco, de Francisco, de Francisco. Pero yo no tenía idea que era Francisco. Empecé a seguir a Francisco a ver qué ha sido. Yo mismo, él me explica una fórmula y qué sé yo lo que me está diciendo. Porque yo no tengo formación matemática. Yo sé de filosofía, historia, de humanidades, pero de matemática nada. Implícitamente nosotros lo sabemos, pero no tenemos el conocimiento teórico que tiene él. Es un profesor, un maestro. No solamente en la diferencia de edad, sino en la diferencia de preparación. Yo armo mi planilla porque yo no entendía la de los cutelas. O sea, yo la agarré, la desarmé íntegra para ver cómo funciona, además. Y digo, che, no la entiendo, no la entiendo, no la entiendo. Y voy a hacer mi planilla. Y terminé con algo muy parecido, pero que está pensado con mi lógica. Me viene la crisis del tequila. ¿Qué pasó? Digo, bueno, yo me vendo. Terminé perdiendo 40 mil dólares. Terminé perdiendo y digo, bueno, esto no sé nada, vamos a estudiar. Y ahí mi hijo armó la planilla. Los seis meses sin operar fueron porque quería una estadía. Por un lado yo no especulo, en el sentido de que yo no tengo creencia donde valía el precio. Estamos buscando, digamos, dónde está la descorrelación de las cosas, donde hay algo barato, donde hay algo caro. Las fórmulas lo que hacen es ponerle una forma de medir sin la necesidad de creer. Ahora, estos chicos, no, se ha tecnificado mucho mejor. Es más complicada la cosa. Entonces, si vos ves la planilla de ellos, toda roja, juegan a la volatilidad. Yo, para evitarme el hecho de que el mercado no responda a la expectativa de que ellos juegan a la volatilidad, un rojo invertido, no suelo operar así. Pero ellos operan de esa manera y bueno, les va bien. Por eso, yo relego toda mi operatoria en una máquina. La máquina no decide, no especula, no piensa, no siente. Se rige en base a las fórmulas que yo le doy. No te dejás llamar por impulso. De repente ve un tipo ché y se está pagando un poquito de más. Ponele. No lo miro. O sea, yo tengo el robot programado y lo prendo. Yo no sé qué está haciendo. Primero porque no es mi negocio. Vos directamente tenés programado la operatoria. Claro. O sea, yo literalmente la prendo a las 11 de la mañana, chequeo que esté todo bien y no hago más nada. O sea, lo único que hice fue entender cómo pensamos nosotros, traducirlo en un lenguaje que lo entiende a una computadora y que opere. Son visiones distintas porque yo vengo de una época que carecíamos de todos estos elementos y de gente preparada para eso. Y pienso que todavía el mercado de opciones nuestro es bastante primario en ese aspecto. No es lo que es el primer mundo, ¿no? Donde los participantes realmente son gente que se sacan chispas, ¿no? Y acá, bueno, hay medios particulares. Yo lo que hago es desarrollé varios sistemas y varias formas de leer el mercado que me dicen lo mismo que vos ves en la pantalla. Como yo no tengo la manera de agarrar toda la experiencia, me nutrí de la teoría. Y me empecé a dar cuenta que justamente mirando los números había forma de hacer pequeñas ganancias, ¿no? El otro día estaba leyendo unos dichos de Warren Buffett, ¿no? Dice, la gente se centra en el pronóstico, en lo que va a pasar. Dice, pero no, dice, hay que más bien centrarse en fabricar las ganancias por si llueve. Es decir, la gestión del riesgo. La operatoria de opciones, que a mí es la que más me gusta, y vos lo sabes bien, Pancho, es la más divertida, por así decirlo. Hay muchas diferencias de una plaza a la otra. Entonces, yo puedo hablar de la plaza que yo tengo siempre. Todo esto que vos me estás contando a mí me causa como una suerte de identificación, porque es lo mismo que veo en el mercado todos los días. Vos sabés que con la academia y todo necesitás experiencia. ¿Perdiendo plata es donde realmente aprendes o no? Si supiéramos el futuro, la vida no tendría sentido. Y no habría marcado. Pero bueno, de repente cambió la música. Lo de él, bueno, es la academia, es el valor de la academia. Pero bueno, lo importante es ganar plata, ¿no? Con academia o sin academia. El valor de la academia. La academia. -Era-bueno-a-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma. Gracias.